Tras recibir una denuncia por parte de los moradores de Bello Horizonte, fiscalizadores ambientales llegaron al lugar para realizar una inspección de criaderos de ganado porcino. Durante la inspección se determinó que la crianza de cerdos se realizaban en condiciones insalubres. Gracias por ver el video. Asimismo, esta chanchería emanaba fuertes olores característicos de la putrefacción del ciércol de los cerdos, cuyos olores afectaban a los vecinos del lugar. Gracias por ver el video. Por si fuera poco, se hacía el vertimiento de aguas residuales a través de tuberías de PVC de 2 pulgadas, contaminando significativamente la quebrada sanitarca en el centro poblado Bello Horizonte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.